Y al final se ha desprendido de la plataforma de hielo Larsen C en la Antártida, el iceberg gigante cuya grieta ha sido vigilada por los científicos desde hace años. Ahora esta auténtica isla de hielo, de unos 5.800 kilómetros cuadrados, unas 10 veces el tamaño de la isla de Ibiza, y de un grosor estimado de 190 metros, flotará por el océano, siendo una amenaza potencial para el tráfico marítimo en el Atlántico Sur. Si es que termina avanzando hacia el norte, aunque con un poco de suerte puede que quede navegando en torno a las costas de la Antártida, como ha ocurrido en otros casos. En estas imágenes de la NASA podemos ver la evolución de la grieta y un sobrevuelo en avión sobre ella que nos da una idea de la enormidad de esta ruptura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!